Un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar por sorpresa a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El juez 14º de Distrito en Amparo de Materia Penal, Erick Zavalgoite Anovales, concedió una suspensión provisional para que las autoridades mexicanas no puedan ejecutar ninguna orden de extradición en su contra, derivada de la causa penal 150-2018. Karime Macías se encuentra actualmente en Londres, Inglaterra, sujeta un proceso de extradición con base en una orden de aprehensión que existe en su contra por un supuesto desvío de 112 millones de pesos, en perjuicio del DIF de Veracruz. En octubre del año pasado, Macías fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, pero consiguió que le concedieran el beneficio de continuar su proceso en libertad. La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de queja contra la resolución para que sea un tribunal colegiado el que decida si Macías puede conservar o no la medida. Se prevé que el 16 de noviembre de 2020 la Corte de Magistrados de Westminster de Londres inicie el juicio de extradición en su contra.